¿Todo bien que no lo va a robar? Félix Leonardo Leonardo, no se le olvide lavar los platos, por favor ¡Que sí! ¿No ve cómo toda esta crisis está colapsando? ¿Y su familia? No, yo no quiero hablar de mi familia Pues no quiero volver a ver a esa muchachita, Vanessa, aquí ni con usted Ni al mariconcito ese de Camilo, menos Félix, cálmate, hombre ¿Si lo ves? Por no ponerle límites ¡No se ha oído! Familias disfuncionales, punto, ¿no? ¿No te lo has preguntado? ¿No cree que al muchacho le gustaría conocerme? ¿Só tal Clara con la que estaba hablando anoche, quién es? Esa mujer nunca lo quiso, Leo Ese es un payaso, Rigoberto Y es que me da tanta rabia lo que me mienta Pareces un niño chiquito, hueón Ese es lo que estoy haciendo Ese es la vida que quiere, Félix La vida que tengo ¿Cuánta gente ves metida acá para la fada? ¡Hay decreto! ¡No podemos hacer fiestas en casa! ¿Qué, prueba de las 50? Deja de ser tan fosforito, relaja el poli Sé lo que tiene mamomuerta que acaba de aparecer ¿Se acuerda? Yo sé que se acuerda Te parches unos días acá Está en el paraíso ¡No tan pequeño y con tanta cosa en la cabeza! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!